de regreso aquí en Auto 060 en Cristina Radio Network. Gracias antes de que me olvide a DJ Kafa ahí en la producción que tiene pocas horas de sueño pero parece que está más despierto que nunca. Muy atento ahí a toda la operación aquí del show así que gracias Kafa por la ayuda como siempre. Estamos colocando toda la información también del show en facebook.com auto 060 para que puedan ver los videos, puedan ver toda la información, la lista de los autos de los cuales estuvimos hablando con la AAA, el servicio nuevo de Carnet de Volkswagen y ahora de ese evento que tuvimos con la Volkswagen en Napa Valley hace un par de semanas allá en California, tuvimos la gran oportunidad, rara oportunidad debo decir, de manejar el Volkswagen Sirocco R por las calles de Estados Unidos. El Sirocco es uno de los modelos que quizá más extraña de la Volkswagen acá en Estados Unidos. Ya estuvo en el mercado a final de los años 80, a principios de los 90, tuvo una versión después que le llamaban el Corrado y Volkswagen después de un tiempo dejó de traerlo a Estados Unidos principalmente para no competir con el Golf GTI, pero también por razones económicas. Traer un auto a Estados Unidos no es simplemente ponerlo en un barco y empezar a venderlo, tiene que pasar como ustedes saben por una cantidad de pruebas de las autoridades, no solamente las autoridades de seguridad, pero también de los reguladores sobre las emisiones de gases contaminantes, sobre las pruebas de rendimiento de gasolina de la EPA, la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos. Así que para la Volkswagen por ahora no tiene mucho sentido económico traer el Sirocco de vuelta, por lo menos no en esta actual generación. Nos estaban explicando los ejecutivos de la Volkswagen que probablemente para el futuro, para la próxima generación, una vez que puedan agrupar al Sirocco dentro de otra otro segmento de vehículos y hacer las pruebas en conjunto con lo cual se ahorrarían el gasto de hacerlo individualmente, quizá lo puedan traer para deleitar a muchos de los seguidores, de los fanáticos que esperan ver este auto aquí en Estados Unidos. Pero como les decía, tuvimos la oportunidad de manejarlo por unos breves minutos ahí, unos diez, quince minutos en las calles y carreteras ahí en Napa Valley. Así que vamos a escuchar la entrevista que tuvimos mientras manejábamos con uno de los especialistas de la Volkswagen aquí en Estados Unidos. Hola, Servan, ¿cómo estás? Servan Bourdá, de la VW Group en Norte de América y estamos en la carrera completa en California y estamos en una de las caras más emocionantes que la VW Group produce todo el mundo, el Sirocco. ¡It es! Sé que estás en charge de otro producto que es muy successful, ¿no? Como el Passat en Estados Unidos, pero gracias por la oportunidad de driving el Sirocco, es un caro increíble. ¿Puedes decirnos un poco sobre la historia de esta la VW Group? ¡Of course! En Norte de América, en realidad, hemos ofrecido el Sirocco en el pasado. En este momento, el caro que estamos en es la plataforma actual y no está ofrecido en Estados Unidos. Estoy seguro que muchos entusiastos saben que hemos considerado el Sirocco en el mercado por un tiempo y, como dijiste, es probablemente el sexiesto y el más emocionante producto que ofre en la línea. Hemos tenido que considerar el equilibrio entre el GTI, que es también truly iconic en el mercado, y ofre en este carro. Y, desde un punto de vista de negocio, no ha sentido llevar ambos los autos al mismo tiempo. Sí, I know. Pero, lo más emocionante es que tienes una oportunidad de ver cómo increíble este caro realmente es. Y, ¿can nos contar un poco sobre esta VW Group? ¡Absolutamente! Entonces, lo que estamos conduciendo hoy no es solo un Sirocco, pero es un Sirocco R. ¡Wow! Así que es como el top de la línea. ¡Absolutamente! Se usa el mismo motor como lo que usamos en el Golf R, que tenemos en Estados Unidos. La diferencia, por ejemplo, es que el Golf R es un sistema all-wheel drive, esto es solo un sistema front-wheel drive. Pero, como ves, cuando llegas en el camino, eso te da la performance, y te da la fun, la aceleración, la aceleración y la dinamica. ¿Tiene una transmisión automática? ¿Qué es el motor? El motor es 2.0T, el mismo motor que lo usamos en el Golf R. El motor en este vehículo es DSG, que es actualmente no ofrecer en el Golf R en Estados Unidos. ¿Es eso es una dual-clusión? Es una dual-clusión transmisión, 6-speed dual-clusión transmisión. Entonces, obviamente, es un muy rápido caro, pero muy driveable caro, también. Hay mucha buena ingeniería aquí en este vehículo, ¿verdad? Y eso es lo que... y ahora puedes sentir esa performance. Pero eso es lo que podemos construir con esta DSG transmisión. Entonces, tienes un motor muy emocionante, un 2.0T, con un buen turbo, te da la flexibilidad de la fun-to-drive, la fuel economía y la fun-to-drive. Y luego, con la transmisión, lo que es muy importante es que ahora estás en drive mode, que es una normal transmisión. Es una transmisión automática, y hace todo lo que una transmisión automática le hace. Entonces, clic en un lado, en el Sport mode, y ahora lo veamos lo que pasa. Así que, si te despegamos a la parte, y te despegamos a la parte, y te despegamos a la parte correcta. Y te despegamos a la parte correcta. Y te despegamos a la parte más rápida y te da más poder cuando te despegamos a la parte. Exactamente. Te da muy puestos de despegación y te da más poder cuando tienes que tenerlo. Deja la parte de la parte correcta. Entonces, este vehículo se vendó en Alemania, en Europa, solo, el resto del mundo, excepto en el Estados Unidos. El vehículo se vendó en la mayoría de los mercados del mundo, no en todos los mercados, pero en Europa, en Europa, en China, y en muchos mercados de los mercados de los Estados Unidos. Este modelo ha sido... Recuerda, cuando estaba en la escuela, estaba en Kansas, en los 80s, y la gente tenía los Sirocco y estaban muy, muy popular. Y creo que es solo un caso, como tú dices, que las ventas no se despegaban con el resto del portafolio de la marca. Pero, ha sido en lugar, ha sido un lugar que tiene que ser el vehículo en la línea de la marca de la marca de la marca de la marca. Por lo tanto, ha sido, y lo que hicimos inicialmente era el Chiroco en los Estados Unidos, y luego fue entonces en la América, con un nuevo nombre de carácte, pero fue un vehículo muy similar, el volkswagen Corrado. Oh, Corrado, sí. Que también le ha puesto este estilo muy sexy y agresivo, y con la finalidad del Corrado, el volkswagen realmente empujó sus esfuerzos y mantiene el gti como el icono performance hatchback, y como sabes, el gti ha hecho muy bien en los Estados Unidos Sí, no porque estoy aquí, estoy en el volkswagen, pero el gti es uno de mis favoritas, me gusta ese car, porque es muy práctico, tiene mucho espacio para conducir, el gti, en nuestra opinión, realmente epitomiza lo que volkswagen es todo, te da la divertida y la performance, pero también te da la flexibilidad y la usabilidad de la hatchback, como dijiste, es probablemente uno de los mejores packages of offering fun, exciting, y usabilidad Y con el diésel engine es aún mejor, es increíble, porque es increíble porque es increíble, es increíble para ese tipo de car, ¿verdad? Después de este, debería de la Gti, que también está disponible aquí ¿Tú crees que me gusta más de eso con el Sirocco? Creo que debería hacer esa decisión en tu propio Sí, de todos modos, puedo conseguirlo aquí en los Estados Unidos, así que realmente aprecio la oportunidad de conducir un poco hoy Así que muchas gracias por la oportunidad Mi placer Y vamos a seguir disfrutando, y tal vez un día llegaremos aquí en los Estados Unidos Absolutamente Gracias 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 Pues ahí tienen, esa fue la entrevista mientras manejábamos el Sirocco R Estamos hablando ahí de cómo es que la Volkswagen probablemente nos puede dar la sorpresa de traerlo de nuevo acá a Estados Unidos, después de una ausencia de varios años que no lo han tenido aquí, tuvieron el, como decíamos, el corrado, tuvieron otro tipo de autos pero no el Sirocco, así que le recomiendo que vaya a nuestra página de Facebook Facebook.com.com Para que vean no solamente el video de este vehículo, sino de otras las actividades que tuvimos allá en California con el grupo Volkswagen durante la presentación de lo que se llama la línea completa el Full Line del 2014 para el mercado de Estados Unidos y como decía, una gran oportunidad que tuvimos de manejar el Sirocco R también tuvimos el Golf Mark 7, otro vehículo de alto desempeño y también mencionábamos ahí durante la entrevista con Sherban, el ejecutivo de la Volkswagen que para el año próximo, la séptima generación del Volkswagen Golf va a tener la versión Golf R que es, digamos, el buque insignia de la gama de uno de los modelos más populares de la firma alemana el Golf R viene con la caja automática de cambios manual y acelera de 0 a 60 en 4.9 segundos tiene un impresionante avance en comparación con el modelo anterior que lo hacía en 5.7 segundos y bueno, 5 décimas de segundos no parece demasiado pero cuando estamos hablando de velocidad de 0 a 60 realmente lo es tiene la caja automática de cambios también disponible, la DSG y en esa versión más completa acelera en 4.7 segundos y alcanza velocidad máxima máxima de 156 millas por hora una de las grandes avances que está haciendo la ingeniería de la Volkswagen que como dijimos en shows anteriores, la Volkswagen tiene 40.000 ingenieros trabajando alrededor del mundo y esta nueva versión del Golf R que tiene más de 30 caballos que la generación anterior sin embargo ha tenido o va a tener, perdón porque todavía no está en el mercado va a tener un rendimiento de 28 millas por galón de gasolina un gran avance en comparación con los modelos anteriores así que nuevamente les recomiendo que vayan a la página de facebook.com slash auto 060 para que vean los videos también están disponibles en nuestro canal de YouTube en YouTube Auto 060 pueden buscarme también directamente YouTube Javier Mota y ahí van a tener toda la información de las actividades que hicimos con el grupo Volkswagen en la presentación del Full Line 2014 en Napa Valley hace un par de semanas y cuando regresemos en el próximo segmento vamos a terminar digamos los pendientes de estos viajes que hemos estado haciendo vamos a hablar de la nueva generación o la media generación de la nueva clase E de Mercedes Benz que está a mitad de su ciclo de vida pero que la Mercedes Benz le ha dado un rediseño prácticamente completo así que cuando regresemos la nueva clase E de Mercedes Benz desde Portland, Oregon ¡Gracias por ver!